Últimos minutos del juego y todavía no, no sé, el teléfono no sé qué le pasa. Ahora es el momento de maricar. Me va a dar aquí un, 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 un infarto de tanto gritar y estar allí. Ok. Panamá, ¿dónde están esas dos imágenes diferentes de este juego? Tengo 50 patitos bailarines ahí. Hay tres de ellos que son diferentes, pero si tú me dices dos, es suficiente para ganar, ¿ok? Si tú me das dos, es suficiente para que te lleves el premio acá. Señoras y señores, esto es la hora de ganar. Esta es la hora de jugar, de participar. Por 7 mil dólares en total se pueden ir contigo, ¿ok? Pueden ser todos tuyos. Allí pueden estar en tu bolsillo. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están esas dos imágenes diferentes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo las sigo... Bueno, yo encontré dos. Eran tres. Última oferta por los últimos minutos. 9 mil dólares en total. 9 mil dólares en total pueden ser todos tuyos. Si me das la respuesta correcta. Si me dices dónde están esas dos imágenes diferentes. Ese dinero puede ser tuyo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Últimos minutos. Se me acaba el juego. Se me acaba el juego, ¿ok? ¿Quieres o no quieres ganar? Yo creo que sí. Yo creo que sí quieres ganar. Entonces, si te falta una imagen, sigue buscando. Sigue intentando porque el dinero, el juego y yo seguimos aquí. Nadie me resuelve el juego todavía. Nadie, nadie. Oye, está tan difícil. Tan difícil, tan difícil, tan difícil. Bueno. 9 mil dólares en total pueden ser tuyos, ¿ok? 9 mil dólares en total pueden ser tuyos. Últimos minutos. Dos imágenes. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar dos minutos reloj. ¿Ok? Para que si no has encontrado las dos imágenes, te voy a dar una ayuda. Te voy a empujar a que entonces te concentres más. Mira, línea por línea, ¿ok? Fila por fila, busca, apunta ahí en un papel. Número. Ahí necesito dos números, dos letras. Y vamos a empezar en 3, 2, 1. Y ahí está corriendo. Está corriendo, ¿ok? Está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo. ¿Y dónde está tu llamada? Estoy esperando tu llamada. Con la respuesta correcta, con la respuesta incorrecta no me sirve. ¿Ok? Buenas noches. Si te estás durmiendo, levántate porque tengo para ti 9 mil dólares en total. Podrían ser tuyos. En total. Si me das las respuestas correctas. ¿Ok? Una excelente propuesta tengo para ti a esta hora. Y me acaban de decir una mala noticia. No solamente es el fin del juego, sino fin del programa. Y es, exactamente, ahí. Fin del programa y mi reloj está corriendo. 56 segundos. Panamá. ¿Dónde está la llamada que te haga acreedor a mucho dinero a esta hora? Esto es, esto es, esto es la hora de ganar, ¿ok? El momento de ganar es ahora. No tienes que esperar. No, 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 no. Es ahora el momento de ganar. Fin del programa. Se me acaba el juego. Se me acaba todo. Mañana no quisieras levantarte. Con mucho dinero en tu bolsillo. Bueno, esta es tu oportunidad, ¿ok? Últimos 20, 21 segundos. 20 segundos. Estoy muy cerca de terminar mi programa. Terminar mi juego y lo que era hacer con un ganador. Y tengo mis 10 últimos momentos. 10, 9. Fin del juego, fin del programa. Hasta que estoy disfórica de estar gritando aquí con ustedes. Me emociona muchísimo. Pero yo quiero que la persona, si hay alguien que tiene la respuesta, me llame. ¿Ok? Porque quiero regalarte 9,000 dólares en total. Si me das todas las respuestas. Últimos 8 momentos. 7. Wow, se me está pasando el tiempo rápido. Sé que es tarde. Sé que tienes sueño. Pero aguántate un poquito. Estamos súper cerca. Súper cerca de acabar este juego. Este programa. Y lo quiero hacer con tu llamada. Si tienes la respuesta correcta. Si no tienes la respuesta correcta. Mejor quédate durmiendo. 6 últimos momentos. ¿Ok? 6 últimos momentos. ¿Dónde están esos dos patitos? ¿Dónde están? 6 últimos momentos. 5. Cinco últimos momentos, Panamá, sigo esperando tu llamada, la llamada de la suerte, la llamada ganadora, que te puede hacer acreedor a 9 mil dólares en total, si me dices dónde están esas dos imágenes diferentes, ¿ok? Cinco últimos momentos, Panamá, sigo esperando tu llamada, la llamada ganadora, que te puede hacer acreedor a 9 mil dólares en total, si me dices dónde están esas dos imágenes diferentes, ¿ok? ¡Qué manera de cerrar el fin de semana! ¡Qué manera de cerrar este programa! Ok, esperando a mi ganador, tres, no tengo tiempo para perdedores, solo para ganadores, para la persona que me dé la respuesta correcta, solo para él tengo tiempo. Tres últimos momentos, ¿quién será lo suficientemente bueno para resolverme este juego? Dos, 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 dos últimos momentos. Dos, dos, dos últimos momentos y sacaba mi juego. ¡Uno! Se acaba mi programa, ¿ok? Se acaba mi programa. Muy pronto mi reloj va a llegar a cero. Y quiero hacerlo con la llamada de la persona que me dé la respuesta correcta. ¿Dónde está tu llamada? Estoy esperando tu llamada y tengo aquí, no en mi bolsillo, pero tengo aquí 9 mil dólares en total si me das todas las respuestas correctas. ¿Ok? Tengo 500 dólares garantizados y tengo 8 mil 500 dólares de bono. ¿Cómo se juega el bono? Te voy a dar 16 números, 16 números. Me tienes que dar 4, ¿ok? Dentro de estos 16 números hay 4 jokers escondidos. Si tú encuentras los 4 jokers, te puedes llevar el bono. Si no, solamente te llevas el garantizado, pero es bueno porque son 500 dólares. Entonces, llegué a cero. Es el momento de ganar o de perder. Yo tengo que decir adiós muy pronto. Entonces, ¿voy a tener aquí a un ganador o no? ¿Por qué sigo esperando? ¿Por qué sigo esperando, Panamá? Dos imágenes diferentes, ¿ok? ¿Ok? Se acaba mi programa. ¡Uf! Voy a decir adiós. Fin del programa, fin del juego, no más oportunidad, no más tiempo. Entonces, ¿dónde está mi ganador? Dos números, dos letras, está bien. ¿Ok? Dos números, dos letras, es perfecto para mí. Para mí ha sido súper emocionante este programa de hoy. ¡Me ha encantado! Pero quiero cerrarlo con un ganador, que sepa las respuestas, obviamente. Porque si no las tiene, me voy a poner súper triste. ¡Me voy con ganador o sin ganador! ¿Cómo me voy? Estoy en cero. ¿Qué hago? ¿Sigo esperando o no? Tengo llamada. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi amor, ¿cuál es la respuesta? La de los patitos. Sí, baby, estás en vivo, rapidito, mi amor. El A3. A3. La C6. A. C6. C. C6. Ok, de nuevo, A3 y... E7. C6. C qué, alto, mi amor. A3, ¿y cuál es el otro? E7. E7. Ok, vamos a ver. ¡Felicidades! Ok, entonces, ahora, dame cuatro números del 1 al 16. Mi amor, rapidito. Cuatro números del 1 al 16. Ajá, cuatro. Dos. Dos. Siete. Siete. Los otros dos, rapidito. Y... Quince. Quince. Te falta uno. Ah, el doce. Doce y quince. Ok. Ok. Aquí estaban los jokers. Pero te acaben de llevar 500 dólares. Felicidades. Entonces, es muy buen dinero, ¿ok? Entonces, tuve un ganador. Te llevaste 500 dólares para mí, fantástico. Para ti supongo que también. Así que, un besito. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en el próximo programa de La Hora de Ganar. Hemos viajado al... ... ... ... ...